Bienvenidos a la esquina. Suscríbete, dale like y comparte. Bienvenidos a mi canal. Recuerden de suscribirse, darle like, compartir. Recuerden que eso es gratis. Mi canal es pequeñito, así que deben suscribirse. Señores, entremos en materia. Nos llegó agosto en pleno septiembre. Cuando yo vi esta publicación anoche, la primera persona que se me vino a la mente fue Carolina Quino. Como era de esperarse, el nombre de Carolina Quino salió a reducir en esta entrevista. Bueno, Figueroa Agosto, digamos que fue uno de los narcotraficantes con mucha notoriedad en el Caribe en los años recientes. Él fue apresado, si no me equivoco, en el 2010 y lo liberaron en marzo 27 del 2020. Durante el juicio, el doctor Edgar Contreras mencionó el nombre de Carolina Quino y dice que dijo que él le realizó una cirugía en los senos, la cual había pagado Figueroa Agosto. Pero escuchemos las declaraciones de Carolina. Estaba buscando patrocinio para una cirugía. Si es cierto que conocí a ese señor, no estaba igual como se ve ahora en los medios. En ese momento lo conocí con el nombre de Cristian Almonte, como un arquitecto, quien me patrocinó la cirugía de los senos que me realizara Edgar Contreras en el 2007, cuando fui candidata al Miss Mundo Dominicana. Sí conocí a Cristian Almonte como un arquitecto que me patrocinó la cirugía de los senos, tal como lo dijo Edgar Contreras. Ella dice Cristian Almonte porque esos eran uno de los nombres que usaba Figueroa Agosto. Ahora escuchemos lo que responde Figueroa 10 años después a este comentario de Carolina Quino. Mira, yo sí, Carolina dio las declaraciones, ¿verdad? Yo respeto todo lo que ella ha dicho, igual que respeto cualquier otra comunicadora. Si usted me preguntaste de arquitecto, nunca he sido arquitecto. A mí no, mis amigos no me conocen como arquitecto. O los amigos que tú ves ahí no conocen como arquitecto. Si ella lo entendió así, yo voy a respetar, ¿verdad? Lo que ella ha dicho. Yo en cuestión de que lo que sean de comunicadora o este asunto, de que si patrociné no voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? Yo respeto a las damas, yo soy un caballero. Bueno, ahí él aclaró que él nunca se identificó como arquitecto y que ninguno de sus amigos lo conocieron como arquitecto. Otra aclaración es que hizo Figueroa Agosto, parece que le gusta la farándula, fue un comentario, él reaccionó a un comentario que hizo Tamara Martínez, pero fue más una publicación. O sea, las voy a mostrar. A esta publicación que hicieron con Tamara Martínez aquí de Fogarate, donde supuestamente ella decía que él le había regalado, le había ofrecido un apartamento y una, creo que una camioneta, un carro, un vehículo, y que ella se lo había rechazado. Claro, luego lo aclararon y se vio que no fue así. Pero escuchen lo que dicen Figueroa de esto. Martínez dijo que usted le había ofrecido un apartamento y que ella no lo quiso aceptar. Y un Nike 6. ¿Eso es verdad o mentira? No sé ni quién es Tamara, la vi en la red de estos días. No sé ni quién es Radio Tamara. No sé por qué hizo ese morbo, si quería coger reyking. Seguramente. Como ya escucharon, él aclaró de que él ni siquiera conoce a Tamara Martínez. Ahora, Tamara en realidad no dijo eso. Ella simplemente usó una referencia a unas novias que tenía Figueroa en ese momento. Escuchen lo que dijo Tamara. Lo escucharon ahí cuando ella dice no. Pero el que sea productor del programa Fogarate usó este título, obviamente, amarillito para llamar la atención. Entre las cosas que mencionó, él también dijo que va a sacar un libro. Pero aclaró que no va a mencionar a ninguna de las presentadoras con las que él se vinculó sentimentalmente. Así que las niñas pueden descansar. Él no va a mencionar nada de esto, ni de esos videos extraños que él filmaba. Así que de ese lado pueden descansar. También le hicieron una pregunta que si él alguna vez tuvo algún vínculo, ya sea con los expresidentes Hipólito Mejías, Leónel Fernández o con Danilo Medina. Él aclaró que con Hipólito y con Leónel Fernández nunca tuvo un vínculo y nunca los conoció. Ahora con Danilo se los reservó y solo dijo que estuvieran pendientes a su libro. Señores, esta entrevista fue un toque de queda. Vayan al ofoque, veanla completa porque no tiene desperdicios. Eso es todo. Nos vemos en otro videíto.